Esto es un simple mecano donde pedacitos de plástico de calimete se utilizan como elementos de construcción y alambres se utilizan para unirlos. Necesitamos alambres con una capa floja encima. Tomamos un pedazo de alambre y lo doblamos cinco veces y lo cortamos. Insertamos el alambre en una de las mangas y hacemos una flor de tres pétalos. Podemos hacer varias de estas estructuras y tenemos formas distintas. Ahora cortamos varios calimetes de iguales longitudes. Unimos dos de los calimetes con uno de los alambres y podemos doblarlos para darle ángulos distintos. Podemos hacer un ángulo agudo, un ángulo recto y un ángulo obtuso. Unimos tres alambres con tres calimetes y hacemos un triángulo equilátero. Esto quiere decir un triángulo con todos sus lados iguales y por lo tanto sus ángulos también serán iguales, de 60 grados cada uno. Con cuatro calimete podemos hacer un cuadrado. Y si añadimos uno más, podríamos hacer un pentágono, una estructura de cinco lados. Con seis calimetes y cuatro unidades de tres pétalos de alambre podríamos hacer un tetraedro. Tetra significa cuatro y hedro significa hecho de triángulos. Así que tetraedro es una estructura tridimensional hecha con cuatro triángulos. Como los triángulos son la estructura más fuerte de la naturaleza, también lo es el tetraedro. Que básicamente son triángulos unidos. Aquí ya tenemos nuestro tetraedro listo. En vez de calimete podríamos utilizar nueve pedacitos de repuesto de lapiceros ya vacíos. Y utilizamos unidades de tres pétalos. Y con esto podríamos hacer un prisma. En este caso las unidades de alambre se ven a través del plástico del repuesto del lapicero. Si en vez de un prisma hacemos una pirámide y luego hacemos un cubo, podríamos colocar nuestra pirámide encima del cubo y ya tenemos nuestra casita. Y siguiendo con esto podríamos hacer una estructura que se llama dodecaedro. Gracias. 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 Gracias.